Buenos días a estar aquí en Los Ángeles, bueno, venimos de una gira promocional por Miami, así que muy contentos, estuvimos en varios, televisión, radio, prensa, y pues bueno, ya se termina nuestra promoción ahora aquí en Los Ángeles, y vamos a regresar a nuestros casitos ya. Qué buena onda, carnal, muchachos, felicidades a todos, ese solazo, perdónanos por el sol, carnal, la verdad. Feliz Navidad, nos dejamos aquí con música del grupo Cali de Aplausos para ellos, ¡vamos! Cali de Aplausos La noche buena, es un día muy especial, bonito navideño, con esperas y su luz de, a las doce de la noche, a las doce campanadas, ya llegó la Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, toda la familia, celebramos Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, para todo el mundo, feliz Navidad. Te vaso del arbolito, ya se encuentra los regalos, pequeña de la casa, un regalo preparo, carincas y besitos, aquella hermosa niñita, con amor y con ternura, con amor y con ternura, y con ternura, con amor y con ternura. Maquillaje peinado cortesía de TNT Agency, los profesionales en maquillaje. Vestuario cortesía de AP Design. Esta es una producción de Centro Metro Artes. Para...